Onda, la superestación Bueno, el Festival de Tokio, de Japón, es un festival de cine considerado clase A. Para el año 1995, la edición de ese año, nominaron a Sicario y a algunos de los actores que participamos en la película. Elia Snyder y José Ramón Novoa me invitan a participar. Yo no pude porque estaba haciendo un curso de inglés, eran las primeras vacaciones que tomaba en años después de por estas calles. Y agarré mis vacaciones para estudiar, le dije, no, no puedo, pero me cuentas todo lo que vaya pasando. Después que ellos llegan al festival, ella me llama y me dice, Gladys, conchale, no es para desilusionarte, aunque tu trabajo está muy bueno. Pero, tú sabes, estás compitiendo con Kathy Bates, la ganadora de Oscar por Misery. Ella está compitiendo aquí con Tomates Verdes Fritos, que es una gran película y además que ella hizo un excelente trabajo allí. Yo dije, bueno, ya, ni modo, ¿qué? Y me cuentas cómo le va, ya, ya, yo no quería saber nada de eso. Cuando están en el festival, ellos están distraídos del grupo que fue en representación y escuchan la palabra ¡sicario! Y arranca todo, pero felices, eufóricos, porque ellos dieron ya, la película ganó. Se montan, agradecen, levantan la estatuilla felices, se bajan del escenario. Y cuando se bajan del escenario, que ven la estatuilla, decía Gladys Ibarra, mejor actriz de reparto. O sea, gané yo. Que era como anécdota, por supuesto, que yo cada vez que menciono eso entre mis amigos y familia, digo que todavía anda Kathy Bates por el mundo preguntando, ¿Gledy who? ¿Gledy who? ¿Quién fue esa que me ganó mi premio en Tokio? Bueno, mi nombre es Gladys Ibarra y esta es una historia que yo pensé que valía la pena compartir, contar. ¿Quieres conocer más historias que vale la pena contar? Ingresa a nuestros Instagram, arroba Circuito Onda, y en nuestro canal de YouTube, Onda La Superestación. Conoce así más historias que vale la pena contar.